La solera entrega a fuego, su sueño por la noche, ay, su sueño por la noche Barra el sueño que ilumina, ese oficio entre los coches, ay, ese oficio entre los coches Fuego, fuego, la lumbre y su dueño, en cada pecho guarda el aire marrilla El sueño, fuego, la lumbre y su dueño, en cada pecho guarda el aire marrilla El sueño, dueño, dueño, dueño El mago de las sombras va, faro humano humildecer Doreando bestias de ciudad, los brinda luz para ver Fuego, fuego, la lumbre y su dueño, en cada pecho guarda el aire marrilla su sueño Fuego, la lumbre y su dueño, en cada pecho guarda el aire marrilla su sueño Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 la lumbre y su dueño, en cada pecho guarda el aire marrilla su sueño Fuego, 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 la lumbre y su dueño, en cada pecho guarda el aire marrilla su sueño Fuego, 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 la lumbre y su dueño, en cada pecho guarda el aire marrilla su sueño Fuego, 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 la lumbre y su dueño, en cada pecho guarda el aire marrilla su sueño Fuego, 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 la lumbre y su dueño, en cada pecho guarda el aire marrilla su sueño